Gana un millón por día con Carey. Con la compra de Carey coloración, tratamientos o aceites capilares, participas de la promo. Carga el código oculto que encontrarás detrás del sticker, escaneando el QR o ingresando a carey.com.py y ya estás participando. Sorteo de lunes a viernes en el programa Vive la Vida por Telefuturo. Participa y gana con Carey. Encontra nuestras bases y condiciones en carey.com.py Carey, animate a brillar. Gracias.